Este fin de semana fueron bastante bajos, el problema estuvo radicado del lado de adentro nuestro debido a que bueno, tuvimos un brote COVID dentro de dos servicios, tres servicios claves para el hospital. Primero el de traumatología, que hay varios médicos que ya dieron COVID positivo y otros que están aislados por contactos estrechos que hizo que la planta disponible se haya reducido significativamente y también otro brote que afectó a la emergencia del día domingo específicamente donde una de las médicas tuvo que retirarse de su guardia, bueno porque está embarazada y un médico dio positivo esa tarde, entonces ahí se empezó a hacer el árbol de aislamiento y ella tuvo que ir y hasta que no se pudo ubicar los reemplazos de esa guardia del domingo el hospital estuvo mermado en la atención en cuanto a la emergencia. A ver, es un hospital donde normalmente recurren el primer lugar de todos los siniestros viales que la traumatología haya dado positivo tiene un impacto enorme. Exactamente, nos reduce considerablemente a poder hacer solamente cirugías de emergencia y la atención en emergencia estricta. Vamos a seguir durante la semana con curaciones y cambios de yeso de los que ya están en... pero no vamos a poder aceptar nuevos pacientes que ingresen al servicio. ¿Y cómo se va a trabajar? Porque va a haber que replantear, ¿no? Más allá de los nuevos, también tienen un número importante de pacientes que continúan con tratamiento de recuperación de algún siniestro. Sí, por eso digo, todo lo que sea curaciones, cambios de yeso se va a atender en forma normal. Lo que no vamos a poder atender es nuevas consultas por consultorio externo. Gracias por ver el video.